miembro del grupo para América Latina y el Caribe. Un saludo muy especial y un agradecimiento a UNESCO y al gobierno de Francia por esta sesión y esta reunión mundial de educación que es una gran movilización de todos los países y continentes en torno a más inversión y a mejor educación. El documento de la reunión mundial de educación del 2021 sostiene que la efectividad de la acción mundial de cooperación multilateral en educación durante las últimas dos décadas debe ser reforzada y creo que esto es una gran oportunidad que hoy nos plantea un trabajo colectivo para alcanzar las metas fijadas en los objetivos de desarrollo sostenible en materia educativa y para hacer conciencia del impacto que ha tenido la pandemia y de todos los esfuerzos que tenemos que adelantar por cerrar brechas y acelerar el aprendizaje. Para Colombia, haber hecho parte del grupo de trabajo que creó y construyó la propuesta que mejora el mecanismo de cooperación es muy importante. Estamos también aquí representando la voz de América Latina y del Caribe y ha sido un gran privilegio y seguir participando en este comité, dejando ver las distintas perspectivas, avances y retos de nuestro continente. El comité directivo regional presidido por Colombia y la oficina regional de UNESCO fue fundamental. Se escucharon las distintas voces, hubo consultas virtuales, presenciales y pudimos aportar. Gracias por acoger la voz de nuestro continente. En ese sentido, Colombia, como toda la región, celebra este trabajo articulado. El trabajo articulado del Comité Global de Alto Nivel, que debe tener en cuenta las diferencias, las necesidades y las fortalezas de las regiones para tener una política coherente, pertinente, con más inversión, que escuche la voz de los jóvenes y que permita cerrar estas brechas de aprendizaje. Por tanto, como representante en este Comité Global de Alto Nivel, en conjunto con Argentina y con la OEI y con el apoyo de la oficina de UNESCO, vemos este proceso como una gran oportunidad que nos permite realizar los cambios que exige nuestro tiempo, que nos permite entender cómo aprenden los niños, qué necesitan para dinamizar sus aprendizajes y cómo acompañar a los maestros y a los directivos eje de la transformación educativa. Somos conscientes y hacemos un llamado multilateral a la cooperación, a la participación de todos los estamentos de la sociedad por seguir trabajando por la educación, por jugar el rol que nos corresponde y construir sistemas educativos resilientes, inclusivos e innovadores. La inauguración oficial de este grupo de alto nivel es un compromiso, es un compromiso con los futuros de la educación. Desde Colombia respaldamos plenamente las tres funciones de este comité, que tienen que ver con brindar las orientaciones frente a la política educativa en este contexto, hacer seguimiento a todas las metas contempladas en los ODS, impulsar una gran movilización por el funcionamiento continuo y sostenible de la educación, orientado siempre a una educación más inclusiva para todos los niños de nuestro continente. Es muy importante aprovechar las lecciones aprendidas y las luces que nos dan los demás países miembros de este comité global. La pandemia nos ha mostrado que estamos totalmente interconectados, que escuchar la voz de los niños, de los jóvenes, de los maestros, de toda la comunidad educativa es fundamental y es fundamental para poder superar los obstáculos, para lograr que todos los niños y niñas tengan acceso a una educación de calidad, lograr trayectorias educativas completas, exitosas en todas las regiones, con una actividad multilateral de cooperación entre todos los países y organizaciones. Estamos en un momento donde necesitamos un pacto por la equidad, un gran pacto por la educación, que trabaje con un sistema educativo resiliente, que escucha, de calidad, fortalecido, a través de un gran compromiso que impulse y acoja e integre la diferencia para que más niños y jóvenes no se queden atrás. Muchas gracias.